Vamos a ver, ¿cómo hago yo el PowerPoint? Pues yo hago apunto en PowerPoint y lo subo Pues yo, como ya tengo hechos los anteriores, lo copio y lo pego El archivo mismo Copiar, por si tenéis algo hecho y lo queréis reusar, pegar El único sitio donde se permite pegar es este Le voy a poner la unidad 0603, fórmula ¿Cómo le llamo? Fórmula Funciones, esto se llama funciones Una cosa son las fórmulas y otra las funciones Se pueden mezclar, pero no las quiero mezclar Lo abro y me cargo todo lo que he hecho ¿Eso no? Para que, por lo menos tengo la portada y esa Tengo la portada y la plantilla Me pongo aquí 0603 Y lo tengo todo hecho, a veces se quedan cosas Está mal, pero Funciones Vamos a ver Vamos a suponer que alguien de aquí Esto no lo voy a borrar porque lo voy a usar la flecha Ustedes cuando vaya a explicar algo, ¿qué haríais? Explica lo que es, ¿no? Decir, si esto habla de las funciones, ¿qué es una función? ¿O no? Voy a explicar algo A ver, ¿tú qué haces los fines de semana? ¿Qué es la cacería? Pues tendrás que explicarlo Tú y yo no sé lo que es ¿Qué es una función? Una función es una expresión en S que realiza un cálculo ¿Vale? Normalmente La gente aprende más fácil que un ejemplo Por ejemplo La función La función que vimos ayer Por ejemplo La función Igual Suma A1 A4 ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Suma Los números Que hay Entre las celdas A1 Y A4 Ambas inclusive La función Pi Que es la que vamos a ver Paréntesis y paréntesis ¿Para qué hay que poner paréntesis? Porque a la función hay que pasarle números Para sumar Tú tienes que sumar números Y le tienes que pasar los números A pi no le tienes que pasar nada La función pi Es el número ¿Cuánto vale pi? 3,14 Con un montonazo De decimales Si yo escribo 3,14 Pierdo Pero esto es 3,14 15,9 No sé qué No sé cuánto Hay un tío que se sabía Cuántos miles De decimales de pi Pero hay un tío que se lo sabe Que tú le dices Dime pi Y empieza 3,14 15,9 Un monton Miles Sí, infinito Entonces se queda ahí Un año y medio Diciendo Sí, sí Se propone ¿El qué? Está Estando No, no Hay una página Que tú le das Y te genera el número pi Pero es infinito Y como es infinito Nunca acaba Tú no puedes escribir El número pi No, no No se acaba Es un número irracional Por eso se dice irracional Porque no te cabe en la cabeza ¿Cómo no va a acabar un número? No acaba Con un montón de decimales Venga Ahora ¿Qué haríais ustedes? Yo duplico la hoja Para que voy a escribir otra vez Hacerlo el lunes Duplicar diapositivas Y le cambiáis el texto Y la foto Y ya está Y así tardáis menos Vamos a escribir una función Y ahora os dejo que me digáis Que haga qué Bueno La primera la voy a poner yo Vamos a escribir una función Que calcule Las potencias Entonces yo voy explicando Yo lo explico todo Para que el que lo lea No tenga que pensar Haz clic en la celda a uno Bueno, me falta una cosa ¿Qué me falta? ¿Qué me falta por poner? Yo siempre imagino ¿Cómo? No, sí, pero Yo siempre imagino Que el que está leyendo No tiene ni idea Que es mi abuela Mi abuela no tiene ni idea De nada Pero qué es y todo ¡Abuela! ¿Qué? Crea Una nueva hoja de cálculo Eso se supone que lo sabe Porque voy a hacerlo Enseñado antes Haz clic en la celda a uno Escribe Dos Haz clic en la celda a dos Escribe Escribe Tres Y ahora vamos a escribir la fórmula Y ahora yo Como soy muy flojo Te diré Eres muy flojo, profe Sí Duplico la diapositiva Lo de ampliar ¿No lo has puesto? ¿El qué? Bueno, dale ya al... ¿Quién espera que te haya marcado? ¿A ampliar la página? No, pero eso ya hay cosas que tienen Duplico la página Borre y sigo escribiendo Haz clic en la celda A C1 A C1 He puesto He puesto Espérate que se me ha ido la perola Aquí la celda A2 no, esto está mal Es la B1 Y yo Es que Espérate 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 Le doy a escape Me voy al S Y así Se pueden hacer puntos Se puede ir a clase Vamos Si quisiera Esto lo voy a cerrar Y esto también Porque no quiero que haya más ventanas Entonces yo le digo Mueve abuela Y como me tiene que quedar Ah, perdón Perdón Espérate Vamos a hacer más cosas Conforme lo voy haciendo Escribe base Ahora, ahora Escribe exponente Es potente No Es potente Es potente Yo antes era más potente Ahora sí menos Haz clic En la celda B No A2 Escribe 3 Haz clic En la celda B2 Escribe Espérate Escribe 2 Pero es lo mismo Te va a dar el 4 No Yo no digo eso Es que ha duplicado una página Para nada Porque ha escrito Todos los números A partir de 6 ahí ¿Cómo? Que ha duplicado una página La 4 No Pero ahora Eso es para poner la fórmula No Haz clic En base exponente Haz clic En la celda A2 No Ahora Haz clic En la celda C1 Escribe Resultado Fijaros como En la hoja de cálculo Va haciendo la letra más chica Conforme vas escribiendo Haz clic En la celda B3 No pasa nada Ya como Como esto es para verlo Para cuando tú lo abras No Entonces yo voy a poner En vez de poner los números Tiro Me pone aquí Base Exponente Resultado Exponente Le doy a control V O le doy a pegar Y ya El que sea Lo va a ver Eso no tiene ni que leer Si quiere mira la foto Y hace lo que pone en la foto Está bien Y ahora Ahora viene lo emocionante Haz clic En la celda C3 Chan Chan Escribe La siguiente fórmula Cerda Escribe la siguiente fórmula Vamos a ver Como es la fórmula Voy a poner la letra To grande Pero to grande A ver si me cabe Potencia Entonces la fórmula Empieza con un igual Todas Todas Pero las funciones Tienen un nombre Y unos parámetros A ver como explico esto Vamos a ver Yo me dedico a hacer pizza ¿Vale? Soy un pizzero Soy la función pizza ¿Tú qué me tienes que decir a mí Para que yo te haga una pizza? Me tienes que decir los ingredientes ¿Qué más? La masa El tamaño La masa Si quieres masa Ahí está Pues esos son los parámetros Lo que tú me tienes que decir a mí Si tú no me dices a mí ¿Cómo quieres la pizza? Me dices una pizza Yo me quedo parado Bueno, tú no puedes preguntar ¿A qué la quieres? No Porque el S no te pregunta Te dice Tú me lo tienes que decir Y entonces yo empiezo Cuando tú termines De decírmelo todo Entonces empiezo ¿Vale? Yo esta noche Me hago una Y me echo tabasco ¿Sabes lo que es tabasco? Sería Sería tabasco Que huevo Pican los dos Potencia Y ahora Abre paréntesis Y esta tiene dos parámetros Le tiene que decir dos cosas La base Que estaba en la celda No era la celda Perdón, perdón Esta es la celda La A2 Y luego separado por punto y coma La gente se monta unos follones Con los dos puntos y el punto y coma Pues los dos puntos para separar un rango Tú dices de A1 a D1 Y te selecciona todo esto Y el punto y coma es para separar dos cosas ¿Qué quieres? Tamaño grande Punto y coma Champiñones Punto y coma Dime otro ingrediente Queso Queso Punto y coma Chorizo Tú Jamón Pues entonces yo le digo Base Y le ponete esta la celda A B2 Ya está Y luego La letra más chica Uuuu ¿Qué le digo? Ahora Bueno, eso te hace todo el bullying ¿Cómo? No pasa nada ¿Dónde tenemos que hablar tú y yo? Sí ¡Pulsa intro! ¿Y ahora qué pasa? Igual Potencia 2 Punto y coma 3 Cierro paréntesis Y le doy a intro Bueno, no hace falta poner potencia Sí ¿Cómo no va a hacer falta? Si no pone potencia no te calcula nada ¿Cómo que no hace falta? Sí Hay otra manera de hacerlo El gorrito que vimos el otro día Pero ¿Cómo no va a poner potencia? Si no pone nada No hace nada Tú no le dices Ni que quiere No quiero nada De garpizero ¿Tú qué quieres? Yo nada Claro Para verte la cara Tú tienes que escribir la fórmula Y tú tienes que escribir la fórmula Y tú tienes que poner potencia Abre paréntesis Fijaros que te sale aquí la ayuda Número Base No te sale bien Pero bueno Potencia Exponente Y ahora os dejo como ejercicio Como ejercicio Digo yo Vamos a ver Dime, dime Si pone qué Y ahora os dejo como ejercicio Rellena Para hacer potencia de 2 Aprovecha que puedes copiar la fórmula ¿Os acordáis de copiar la fórmula o no? ¿Os acordáis de copiar la fórmula? Hombre Yo voy a poner Voy a poner todas las potencias de 2 Porque yo soy informático Y es lo que más me gusta en el mundo Sí Potencias de 2 Es lo que más me gusta a mí en el mundo Y aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Entonces yo una vez que tengo la fórmula aquí escrita ¿Os acordáis o no? Lo que había que hacer Para arrastrar la coja del cuadrito Del cuadrito negro ¿Lo veis como cambia el cursor? Ahí Y ahí Y ahí Y el 9 Que no ve que es negro Y no Yo a tú me levantaba y le daba Vamos ¡Nica! Lo que llevo en mi casa Lo cuento y todo el mundo se ríe Ya está Todas las potencias de 2 Ya tenía una calculadora Ya podéis dormir tranquilos No A ver si os suenan estos números Ya que estoy lo explico A ver si os va sonando estos números ¿Qué? Eh Pero no es el día de España Es el día de otro lado Voy a hacer una cosa A ver si alguien se da cuenta ¿Vale? Esto lo vamos a ver más adelante Pero yo lo voy a hacer ¿Vale? A ver si lo flipáis o no ¿Lo habéis visto o no? Se copia como va en serie Si no pero Ahí está Se copia como va en serie Pues va sumando uno Es más listo No suenan los números Mira Esto es un millón Esto es un mega Y así Ojo es que hay un montón de números Oye Es que hay un montón de números Un mega Un giga Y ya Son números grandísimos Una formulita más Y ya está Ya termino ¿Vale? Se lo pongo aquí Os lo dejo ahí Por si estáis aburridos Venga Pero pone Bueno Hay un montón de fórmulas Lo voy a poner Hay Decenas de fórmulas En ese Y no te las tienes que aprender todas Para usarlas Solo tienes que hacer clic En el botón ¿Cómo se llama el botón? Pero no Aquí Siguillo En el botón Este Insertar función Entonces lo voy a capturar Lo pongo aquí Lo copio Lo pego aquí Y como soy Un poco flojo Lo pongo aquí Y lo pongo aquí Ya ves Ya ves En el botón Insertar función Entonces yo Como es un poco flojo Digo mira Como tengo ya esa La flechita Y lo otro Tengo la flechita Y el cuadradito Lo cojo Lo pongo aquí Lo pego Y ya lo pongo aquí ¿Qué te sale Cuando le das Insertar función? ¿Qué te sale? Mira Toda la fórmula que hay Suma Promedio Si Hipervínculo Max Sumar Si Pago Esto Todo ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Promedio? Esta ya la usamos Sabemos usarla ¿No te acuerdas? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no Nada más adelante O sea Columna Os juro Y fórmula Fíjate a todas las que hay Con contra Con contra No Con tan gente Cuartil Cupón Curtoza Y bueno Esa es el cupón Más hecho Para que No Me suena el mismo cupón De la once ¿Vale? Tirititi 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 Tiritirititi Tiritirititi Venga, hombre Uy, 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 uy Uy, qué chulo Y la última Te imagino que no salgáis Estepona Sí Estepona Falso Eso te insulta Esta fórmula GAUS Es que hay tantas Es que esto Por la última Voy a poner la última Tendré que poner alguna Que ustedes digáis Uy, qué chula esa ¿Cómo esa? La L Porque L Sí Uy, mira El máximo común diviso No ¿No qué? ¿Pero si te lo hace solo? Al final va a caer esa No, mira No Que no me gusta Ningún Yo Cuando iba al videoclub Con una película Me tiraba media hora No, no, al videoclub Al final Venga, va Ya está Vaya, por Dios Uy, uy, uy Captura Te sale esto Venga Ya sé la que voy a usar yo Se muestra Se muestra Una ventana Con todas las funciones Para que elijas Selecciona la función ¿Cuál? ¿Qué dice? Tú no dijiste que Podrías que mirar Sí Y mira Sin mirar Para mí no te lo Podrías equivocarlo El que no se equivoca Que no te equivoca tú Que hay que equivocarse Me dejáis los ordenadores Por favor Y miráis aquí Yo no sé ¿Qué hace con los ordenadores? Apaga las pantallas No quiero ver las pantallas Encendidas Venga Que además se ahorra Hemos dicho Que íbamos a hacer así Selecciona la función Raíz Raíz Haz clic en aceptar Vale Pues ya está ¿Qué pasa si le doy? Raíz Aceptar Pues me sale esta ventana Esto es como un asistente Te va diciendo argumentos Y tú le dices ¿De qué quiere calcular la raíz? ¿De qué calculamos la raíz? De 2 De 2 De 4 De 500 De 500 El número que tú quieras Cada fórmula Tiene una ventana de parámetros ¿Y lo de qué es una función Lo va a poner en todo? En todo Por ejemplo La raíz Solo pide un parámetro El número del que Queremos calcular la raíz Escribe 4 Haz clic en aceptar Y ya está ¿Qué pasa cuando le das? 4 Aceptar ¿Qué? Pero yo nunca lo hago así Yo nunca escribo un número dentro Yo siempre hago Número Y digo número Raíz Y digo, vea, número 4 Y escribo aquí la fórmula Igual Ya sé cuál es Raíz Abre paréntesis Raíz de 4 2 ¿Y un paréntesis hay que poner? Raíz de 9 Sí Sí Ahora lo digo cuando pare el vídeo ¿Vale? Ala ¿Vale? Mira la fórmula ¿Vale? Mira la fórmula Mira la fórmula